hola bienvenidos a estimados amigos de todo el mundo bienvenidos a este canal a el x paul si entonces hoy os quiero presentar el próximo paso sobre cripto monedas te conté en un vídeo que estoy aprendiendo paso a paso cosas con la script cripto monedas estoy todavía al inicio hoy quiero presentarte una cartera monedero o wallet de para guardar cripto monedas y este se llama clever este el k l v este es su toque qué vamos de vuelta y ahí puedes guardar tus cripto monedas aquí son solamente simplemente tengo tron cripto moneda tron así este es tlx en total 296 259.3 tron que tiene un valor en euro 16 con 0 5 está muy interesante ahí adentro puedes por ejemplo hacer staking staking este significa ganar dinero el beneficio aproximadamente 6% te da por tron para cada moneda te da diferente y aquí puedes congelarlo creo que va tres días después se descongela o tienes que descongelar tú lo tú no me acuerdo más pero cualquier caso estoy recibiendo ves cada día moneda moneda 0.16 0.16 0.16 último día pero este no se recibe tron t rx sino no k l no v que es un token un nodo un nodo token creo que así se llama un nudo o nodo de tron dependiendo dependiendo de la suma si baja recibes menos más 0.18 y si sube menos 0.16 significa que ahora subido y y lo recibes día diariamente como te he dicho este staking vamos a ver que más quería enseñarte aquí hay también un intercambio puedes cambiar tron en usdt o bitcoin por ejemplo o al revés aquí añades aquí mira puedes intercambiar en cualquier no en cualquier pero muchas otras cripto monedas está este wallet está bastante bien pero ahora he salido voy a cerrar el vídeo debajo del vídeo voy a dejar un enlace como puedes conseguirlo descargarlo y puedes empezar guardar tus cripto monedas saludos a todos mis amigos te voy a presentar otros wallets también que tengo yo utilizando pero este ha sido clever estoy bastante contento con este vale saludos y hasta el próximo vídeo